Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales, donde hablamos de finanzas, servicios financieros, criptomonedas y otras cosas más. Hoy estamos en la página de IRTM, esta plataforma multimoneda bastante conocida en Venezuela, en Argentina y en Latinoamérica. Si no sabes qué es IRTM, es una plataforma intercambio P2P, donde puedes comprar, convertir tu moneda local a dólares, a USDC, y luego pasarlos a otra moneda o a otro país, intercambiándolo. Pero lo bueno de IRTM es que hace poco agregó el USDC como moneda, que es una criptomoneda estable, comparada uno a uno con el dólar americano. Yo acá tengo 317 USDC, al fin y al cabo debemos admitir que tenemos una criptomoneda estable, pero es igual que tener dólares. También por acá tengo abierta la aplicación para mostrar este video en ambos dispositivos, en la página web y en la aplicación de IRTM, que está funcionando muy muy bien. Entonces podemos ver acá que ahora puedes transferir directamente USDC a través de la blockchain. IRTM es un P2P en la que tú compras o vendes dólares y conectas con otra persona. Por ejemplo, yo tengo estos USDC y se los quiero enviar a mi hermano en Argentina y tengo que contactar a una persona que tenga cuenta bancaria. Me va a aparecer acá un cajero, una cajera, que tenga cuenta bancaria en Argentina, donde yo puedo enviarle este dinero a Argentina, incluso a un tercero. Porque yo lo he hecho aquí en IRTM, le he enviado dinero a la cuenta bancaria de mi hermano, yo no tengo cuenta bancaria en Argentina. O a tus cuentas bancarias, no sé, estás en Venezuela y querés pasar dinero a Mercantil Panamá, me lo preguntan mucho a la cuenta Money, lo podés hacer. Una persona que tenga dinero en Money, te va a dar el dinero en Money y tú le vas a estar dando los dólares en IRTM y esta persona se va a ganar una pequeña comisión. Entonces, para estas comisiones de IRTM, que suelen ser bastante altas, para evitar nuestras comisiones, yo voy a estar transfiriendo USDC a Binance, a Meru y a Ciclo. Vamos a estar mostrando en esas tres plataformas para transferir USDC directo a la red de Estelar. Acá tenés que tener USDC en la blockchain de Estelar. Acá también IRTM tiene USDC en la red de Ethereum, que es más caro, pero vamos a hacerlo en la red de Estelar. Si vos tenés una billetera como Ciclo, como Meru o como Vibrant en Argentina, si me ve alguna persona argentina y tiene cuenta en Vibrant, podés enviarte este dinero sin ningún tipo de comisión o con una comisión súper baja y después venderlo en Binance, en Ciclo o en donde vos quieras. Así que vamos a probar cómo es esto. Yo recomiendo hacerlo en la aplicación, ya que las billeteras virtuales como Ciclo y Meru, copiar toda la dirección y pegarla tenés que hacerla desde la aplicación. Es imposible copiar, escribir todos estos números que te da tu dirección criptográfica, tu dirección USDC en cada billetera. En Binance sí podés hacerlo desde la computadora y copiar y pegar el número desde la PC, de la página web. Entonces vamos a hacerlo en la aplicación para mostrarles cómo es. Bueno, vamos a hacer esta operación a estas billeteras que tienen que ser, tienen que también tener USDC en la red de Estelar. Y acá tengo la aplicación, acá detrás estoy en la página web, lo podés hacer de cualquiera de los dos dispositivos, pero yo recomiendo hacerlo desde la aplicación. Te vas acá a transferir USDC y acá podemos agregar USDC. Esta es mi cuenta USDC en la red de Estelar de IRTM. Si quiero enviar, por ejemplo, de Binance USDC o de Ciclo USDC o de Meru o de Vibrand USDC o de también ahora Lemon Cash, esta billetera argentina también agregó USDC en la red de Estelar hacia IRTM, lo podés hacer copiando la dirección, la pegás y te envías dinero. Yo lo voy a hacer al contrario y le voy a dar retirar. Acá tenés dos formas, pero en esta opción de retirar, a mí en lo personal, me da un error. Acá te sale directo Estelar USDC o Ethereum USDC. Y también podés hacerlo con el P2P, pero nosotros lo vamos a hacer directo. Entonces elijo Estelar USDC, el monto, acá el monto, vamos a poner primero que queremos retirar, vamos a probar 5 dólares, vamos a probar un dólar a Ciclo primero, vamos a probar con Ciclo primero. Un dólar a Ciclo. Entonces te dice, ya te aparece directo, hacer la transacción yo mismo. Le damos a dar acá, marcamos acá. Bueno, por un dólar voy a recibir 0.99 centavos en Ciclo. Le voy a dar continuar. Acá me dice agregar nueva configuración. A mí acá sí debo aclarar que me da un error. Yo ya tengo agregado acá mi red, mi dirección de Ciclo, pero no sé, me dice, vamos a probar para mostrarlo. Es acá, me genera un error. Yo acá me voy a Ciclo, mi billetera de Ciclo o Ciclo, y voy a buscar la dirección que me da Ciclo para depositar, ¿no? Acá depositar criptomonedas. Bueno, acá me pide agregar la nueva configuración, agregar el alias de Ciclo, ¿no? Entonces yo me voy acá a Ciclo o a Ciclo, y me voy a estas dos flechas de acá abajo, y acá me va a aparecer esto recibir, ¿no? Acá te vas a pedir aceptar que si marcar una casilla, que si tal, si te equivocas dirección, perdés los fondos, marcas que sí. Entonces esta que está acá es mi dirección USDC en Estelar en Ciclo, ¿no? Yo la voy a copiar acá, acá te dice que no requiere memo, me voy hacia IRTM, por ejemplo pongo un alias Ciclo, pego la dirección, acá abajo me pide el memo, que es este que aparece acá. Acá te dice no requiere memo, pero como no requiere memo porque es de Estelar a Estelar en USS, lo dejas así, no importa, no vas a perder los fondos, ¿no? Me das configurar, acá aquí me detecta que mi correo ya está registrado, ¿no? Me dice tu correo está registrado, si yo acá pongo mi correo de IRTM me dice que no me puedo enviar a mí mismo. Así que yo me imagino que es al correo que tengo yo registrado en Ciclo, que es totalmente diferente que tengo el de IRTM. Así que probemos, voy a colocar el correo que yo tengo registrado en Ciclo, que es este que está acá, Luciano Finanza, y vamos a ver si me deja, ¿no? Esta es una de las opciones, vamos a enviarnos un dólar. Ahí se me habilita, enviar siguiente, nota para el destinatario requerido, le damos pagar o pago. Porque acá también Ciclo USDC puedes enviar a través del correo electrónico, no solo a través de tu dirección de USDC, ¿no? Vamos a darle ahí y vamos a ver qué nos dice esto. Esta es una de las opciones, ahora vamos a mostrar la otra opción para que vean todas las opciones, ¿no? Acá tenemos que poner este puzzle bien ahí en el medio para confirmar que somos nosotros. Aprobado el retiro a través del correo electrónico y debería llegarme este dólar ahora a Ciclo. Esperando a que el recipiente cree una cuenta de IRTM, entonces me da error acá, ¿no? Con mi correo me da error. Entonces vamos a mostrarle la otra opción. Voy a confirmar la cancelación, voy a cancelar esto porque no me da error. Poniendo mi correo no me deja. Ahí está, no me descontó nada. Vamos a la segunda opción. Bueno, vieron, me dio ese error. No sé, me pide un correo. Si yo pongo mi correo de IRTM me dice que yo ya estoy registrado. Entonces ahí hay un error de parte de IRTM que ojalá vean este video y lo puedan corregir. Pero acá si le damos retirar, acá sí podemos retirar. Retirar, buscamos métodos de pago. Bueno, yo ya tengo por acá este agregado. Pero vas a buscar acá criptomonedas y vas a buscar USDC en la red de Estelar, ¿no? Acá está Estelar USDC. Lo marcamos ahí. Y acá, bueno, acá me aparece que el mínimo es de 100 dólares. Pero yo probé con un dólar y sí lo dejó enviar. Entonces te aparece el retiro directo que es lo que vamos a hacer. O podés buscarte un cajero, ¿no? Un cajero o una cajera. Así que vamos a darle continuar acá. Ahí está, directo. No sé, me bajaba acá la cuestión. Un dólar, me van a llegar 0.99. Siguiente. Acá yo ya tengo registrado Binance y Ciclo, ¿no? Ya quedó guardado. Entonces te vas a agregar nueva configuración. En este caso vas a elegir el alias. Vas a poner, no sé, a Binance, Ciclo, tu cuenta, qué sé yo, a Meru. Copias la dirección, como hicimos recién. Te vas, en este caso, en Ciclo. Copias la dirección y la pegás acá en la dirección de Estelar. Y acá te pide un memo, pero Ciclo enviando de USDC, USDC, de Estelar a Estelar. No hace falta el memo, ¿no? Yo no lo voy a poner porque ya lo tengo agregado. Acá te pide, ¿el retiro es una cuenta a tu nombre? Sí. Vamos a ponerlo ya acá registrado. Yo ya tengo agregada la dirección de Estelar USDC. Bueno, acá en la segunda opción, vieron, la primera da como un error. No sé, me pide correo, no puedo configurarlo. La segunda opción es darle acá retirar. También es medio fastidioso, genera un error. Acá yo ya tengo más reciente Estelar USDC, pero vamos a probar de nuevo. No sé, recién, a veces te da un error, tenés que insistir, ¿no? Este, vamos a buscar el método de pago acá. Criptomoneda. Y acá vas a buscar USDC en la red de Estelar. Estelar USDC. Acá colocamos el monto. Mínimo, puedes retirar un dólar. Acá te aparece por defecto 100. Pero mínimo, puedes retirar un dólar. Hasta menos de un dólar. También puedes. Te van a llegar 0,99, ¿no? Acá le vas a dar directo. Vamos a ver. Ahí está. Le vamos a dar acá siguiente. Yo ya lo tengo agregado, ¿no? El retiro es una cuenta a tu nombre, sí o no. Acá yo a mí se me agregaron, ya agregué dos cuentas. La de Binance USDC en la red de Estelar y la de Ciclo. Continuar. Me sale acá a Binance o a Ciclo. Voy a elegir Ciclo USDC. Enviar solicitud. Esperemos. Se tarda un momento. A veces genera un error. Recién me generaba un error. Me decía como que usuario no ha encontrado un error. Así que, no sé. Hay como una pequeña falla ahí en IRTM. Que no está todavía como muy bien pulida. Así que, bueno. Vamos a esperar que se envíe. Ya acabo de enviar un dólar para probar. Porque haciendo este video me generaba... Desde la aplicación me genera a veces un error. Te sale un cartel negro acá. Pero recién se envió. Así que ahí está cargando o enviando. Bueno, ahí está. Ahí se envió. Fondos de enviar un USS. Pueden recibir 0,99 CUSS. Que es lo mismo. Comisión de servicio 0,01 centavos de dólar. Muy barato. Recién se quedó como colgado. Pero se envió. No me mostró este recibo. Pero tiene como todavía... Hay que pulirlo. Tiene como unas pequeñas fallas. Da como unos errores. Entonces me voy acá a la billetera de Ciclo. Tengo 1,98. Me envié 0,99 centavos de dólar. Así que vamos a refrescar. Ahí me llegó 2,97. Acá arriba, ¿no? Entonces por ahí, perfecto. Ya tengo estos USS en Ciclo enviado por la blockchain. Es bastante, bastante rápido. Ahora vamos a la segunda configuración. Que es enviármelos a Binance o a Binance. Ahora me los voy a enviar a Binance o a Binance. Ahí sí lo puedes hacer desde la computadora. Desde la página web. Porque Binance tiene su web también, ¿no? Pero cuando es una billetera móvil. Es imposible copiar todos los números. Tienes que hacerlo de la aplicación. Entonces me voy de nuevo a la opción de retirar. Busco acá que ya lo tengo como más reciente. Estelar. Voy a retirar en este caso. Todo este dinero que tengo acá. Voy a retirar 300 dólares. Aparte, esto te permite venderlo en Binance. Binance a mejor precio. Fíjense, me van a llegar 298 con 20. Entonces me voy acá. Retiro directo. De nuevo. Sé por qué se me quedan los números pegados ahí abajo. Le doy acá a continuar. Yo acá ya tengo agregada la dirección de Binance. Pero si no, te vas a agregar nueva configuración. Y aquí sí te pide el memo. Aquí sí tenés que poner el memo. Entonces igual pones Binance, por ejemplo, para ya tenerlo guardado. Acá te vas a Binance y le vas a dar, le vas a ir acá a la billetera. En Binance, billetera. Y acá te va a decir depositar. Le vas a dar depositar y le vas a poner que querés depositar criptomonedas. Yo ya tengo en el historial USDC. Pero si no, lo buscas acá arriba en la lupita. USDC. Que querés depositar. USDC Coin. Aparece ahí. Y buscas la red. Elegir la red. Acá es con la red de Estelar. Entonces tenemos que buscar por acá la red de Estelar. Que debe estar por acá. Solana, Estelar Network. Es esta que está acá. Y acá me aparece mi dirección de Estelar. Y un memo, ¿no? Un memo que a veces te lo piden, a veces no te lo piden. Si te lo piden, lo tenés que pegar. Entonces te vas acá a copiar. Por eso que le digo que está bueno hacerlo en la aplicación. En la dirección, pongo mi dirección de Estelar. Y en el memo, copio acá abajo. Me voy al memo. Y pego el memo acá en la parte donde dice memo, ¿no? Y le doy configurar y ya me queda guardado, ¿no? Yo ya me dice el mail de destinatario. Ya está agregado. Entonces, ahora me voy a envíos de nuevo. Inicio. Retirar. Estelar USDC. Le voy a poner que quiero retirar 300 pavinis. 300 dólares que tengo acá. Me van a llegar 298,20. A través de la blockchain. Acá, bueno, me sale la comisión que me cobra Airtien. Que es poquita. Continuar. Ahí ya me aparece Binance o Binance agregado. La dirección que agregué. Enviar solicitud. Vamos a esperar que se envíe. A ver si nos da un error. Recién se quedaba cargando así, cargando así. Y se había enviado, ¿no? Igual se había enviado. Así que hay como un pequeño error ahí. Capaz que te queda cargando acá la solicitud. O al rato te muestra como el recibo de que se envió. Eso ya es un error acá de Airtien, ¿no? Entonces vamos a esperar. Bueno, ahí se quedó cargando. Entonces vamos a ver si se envió. Recién me pasó con Cyclo y se había enviado. Bueno, no se envió nada. Quedó ahí. Ahí tiene muchas como bug, fallas, ¿no? Vamos a darle de nuevo retirar. Vamos a elegir USDC. Vamos a poner los 300 dólares que tengo yo ahí. Retiro directo. Continuar. Bueno, ahora me dice monto inválido. Tiene unos bugs. Entonces voy a cerrar y voy a abrir la aplicación nuevamente. Bueno, ahí cerré y abrí la aplicación. Y se descontó los 300 dólares. Vieron que se quedó ahí. Y entonces acá sí me aparece por lo menos que está completada. En caso de que yo tenga que poner alguna reclamación o algo. Acá ahí sí me aparece, ¿no? Pero tiene ese bug, ese problema. Por lo menos en la aplicación. Fondos a enviar 300. Fondos por recibir 298. Comisión por retiro. Acá sí te cobran 1 dólar con 80 de USDC. Entonces, bueno, vamos a Binance o Binance. A ver si ya me llegó esto. Esto bastante rápido. Debería llegar en unos par de segundos. Unos par de minutos. Generalmente a ciclo cae de una vez. A Binance por ahí se tarda un poquito más. Así que vamos a esperar. Todavía no me llegaron los 300 dólares. Pero ya deberían estar por llegarme acá en Binance. Bueno, ahora sí llegó. Ahí me llegó el mensaje, la notificación de Binance. Entonces, tú recibiste 298.20 USDC. Eso se tarda nada. Menos de un minuto. Voy a actualizar acá la aplicación de Binance. Ahora sí, 298.47. Acá sí te cobran. En Meru y en Ciclo no te cobran nada. Pero acá sí te cobran una pequeña comisión. Que es la comisión por tener XLM, me imagino. Porque Estelar trabaja en XLM y eso le genera a la red de una pequeña, pequeñísima comisión. Pero bueno. Ahora vamos a probar con Meru. Me quedaron 14 dólares en Airtiem. Y vamos a enviarlos hacia Meru. Que también puedes enviar USDC en la red de Estelar. Bueno, ahora me lo voy a enviar a Meru. Que también tiene USDC en la red de Estelar. Me voy a dar acá a depositar. Y quiero depositar Estelar. Dice acá de Estelar USDC. Le voy a dar a depositar. Entonces acá ya me muestra mi dirección y el memo que me piden. Entonces acá sí, esto es nuevo. Vamos a mostrarlo bien. Porque esta no la tengo agregada en Airtiem. Entonces me voy a Airtiem. Le doy de nuevo a retirar. Le voy a dar acá de nuevo a Estelar USDC. Voy a retirar todo lo que tengo. Que son 14 y pico. No me acuerdo cuánto era lo que tengo acá. Vamos a revisar bien. Borramos acá los 100 dólares. Voy a poner 14,42. Mi billetera de Airtiem me va a quedar en 0. Por 14,42 voy a recibir 14,33 en Meru. Entonces continuar. Acá sí me va a pedir la dirección. Agregar una nueva configuración ya que no la tengo. Voy a poner Meru. Ahora me voy a la billetera de Meru. Copio la dirección de USDC en la red de Estelar en Meru. La pego. Voy al memo. Acá no hace falta poner el memo porque es lo mismo. Pero lo voy a poner. Acá Meru si me lo pide. Si lo tiene y lo pego. Pero como tal no te hace falta. Configurar. Y ahí ya queda guardado. Ahora sí que me quedó guardado Meru, Binance y Cyclo. Enviar solicitud. Ahí se queda de nuevo pegado. Pueden ver que se queda como cargando ahí. Pero se envía. No sé. Es una falla que tiene Airtm. Recién lo envié y se envió bien. De repente por ahí te muestra. Entonces cerrás y abrís la aplicación. Y ya se envió. Te debe quedar en cero. Pero no sé por qué. Se queda cargando, cargando ahí. Pero cerramos y abrimos la aplicación. Y volvemos a entrar. Y vamos a ver que ya se envió. Ahí está. Ahora sí. Se tardó un poquito. Pero ahora sí. Su retiro de fondos directos estelar USC se completará en breve. 42,42. Me van a llegar 14,33 directo por la blockchain. Así que vamos a esperar unos segundos. Acá me va a llegar otra notificación o mensaje de push de Meru. En segundos nada más. Segundísimo. Vamos a ver. Ahora está. Su retiro de fondos directos estelar USC se ha completado correctamente. Se pone en verde. Entonces ahora en breves segundos debería llegar una notificación acá. de push de Meru. De que recibí USC. Y esto es lo bueno de estelar USC en la red de estelar. Que es mucho más barato que enviarte UST en la red de Tron. Que generalmente te cobran de 1 a 2 dólares por el envío. Acá es centavos de dólar. Cada vez más billeteras. Ahí está. Ya llegó la notificación de Meru. Depósito. Por acá está. Depósito 14,33. Acá está la de Binance. Para que vean que sí llega. Tiene una pequeña falla. La gente de Airtiem ahí. Pero sí funciona. Y como un pequeño problemita técnico. Actualizo la billetera de Meru. Y ya acá deberían. Acá está los 14,33. Esto es. Ni corté. Ni edité el video. Esto es. En la grabación del video. Como está. Yo no estoy cortando. Ni pegando. Para que se haga el tiempo. Esto lo estoy grabando así directo. Para que ustedes vean lo que se tardó. Eso es enviar la nueva actualización de la gente de Airtiem. Estelar en la red de USDC. En la red de Estelar. Mejor dicho. Puedes hacerlo. Enviarte a través de la página web de Airtiem. O a través de las billeteras. Acá vamos a volver al inicio. Acá me aparecen los primeros 316 dólares que tenía en un primer momento. Vamos a actualizar la página de Airtiem. Vamos a ver si. Ahora sí. Me quedó completamente en cero. Pasé dinero a Ciclo. Pasé dinero a Binance. Pasé dinero a Meru. Y ya me quedó en cero la cuenta de Airtiem. Como bien lo digo. Vuelvo y repito. Lo puedes hacer desde la página web. O desde la aplicación. Yo en lo personal prefiero hacerlo de la aplicación. Que es más fácil copiar y pegar toda la dirección de USDC. En la red de Estelar. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó o les sirvió suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en otro video tutorial.